Yo terminé llorando ese día en la secundaria, güey. Y fue una historia muy fea porque, pues, yo sentía que ya no iba a estudiar. Pero, eh, lo que pasó fue esto, güey. Yo venía de mi taller y entré a mi salón y había una bola de changos así alrededor de dos vatos. Sí, güey, estaban como si fuera un escenario y hubiera dos actores, ¿no? Entonces, todos estaban pegados hasta el fondo del salón y estaban así como embolidos. Y gritando, pues, tonterías, güey. Y yo era muy fan de los youtubers, entonces yo tenía mi cabeza envenenada de pendejadas, como muchos de ustedes la han de tener en estos momentos, ¿no? Ajá. Este, sí. Si son papás, no dejen ver youtube a sus hijos tan indiscriminadamente, o sea, que elijan bien los, el contenido que ven. Bueno, vean Changovision. Changovision es chido. Pero. Acción ficticia. Entonces, llego, güey, y veo a estos dos vatos y pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué traen simios? Y me dicen, no, pues, es que se están peleando. Y yo dije, ¿qué se van a estar peleando si uno estaba en una esquina y el otro estaba en otra esquina, güey? Era batalla de tirrapa. Ajá. Yo dije, ah, debe ser una batalla de gallos, ¿no? Pero no, güey, si se estaban peleando. Y se me ocurre, o sea, y un vato hace esto. Y yo dije, ah, ¿qué dijo, no? Se me hizo gracioso gritar, uh, dice que tu mamá es hombre. ¡Oh! Pero el vato ni se había escuchado qué dijo, güey. Solo hizo una. Y yo, uh, dice que tu mamá es hombre. Y ya, güey. Se rieron todos y me volteo. Te digo que yo era el payasito. Me volteo, güey, voy a mi mochila. Y de repente empiezo a escuchar una bulla inmensa y golpes, güey. Y yo, ¿qué pedo, qué pedo? Y volteo, güey. Y un vato, el vato, que según habló, estaba siendo golpeado por el otro güey, güey. Y yo, pa, pa, pa. Y yo así de, what the fuck. Y ahorita el que estaba siendo golpeado está viendo el podcast. Sí, saludos. Sí, güey. Madre. Sí, güey. Y pues ya, o sea, le sacó sangre, el ojo le quedó así, güey. Como parecía cuasimodo mi amigo, güey. Y el otro vato, los tuvieron que separar. Bueno, llega la perfecta y se lleva a esos dos vatos. Y yo así, güey. Como de, what the fuck, ajá. O sea, pero esos vatos ya traían pleito desde antes, ¿no? Bueno. De ahí, este... Ese güey, pues, chivateó, güey. Me chivateó a mí. Dijo, no, es que el Saeed dijo esto. Sí, güey. Ajá, güey. Y me mandan a traer a mí. Y me sacan del salón y preguntan en el salón. A ver, ¿por qué fue el pleito? No, pues, porque Saeed gritó. Es que tu mamá es hombre, que quién sabe qué. Y el otro le pegó. Un amigo, güey. Que, por cierto, eres muy mal amigo, güey. Chechivo. Sí, güey. Y el topo. Maldito topo. Maldita rata. Y entonces, güey, me sacan. Y pues, ya éramos tres. O sea, el pleito era de ellos. Pero, pues, yo me vi envuelto. Bueno, me sacan, güey. Me llevan a la dirección. Y el subdirector, güey, me estaba diciendo pura mamada, güey. O sea, no, es que tú fuiste el causante de todo. Y te voy a expulsar. Y me voy a asegurar de que en ninguna secundaria te admitan. Y que no vas a volver. Y yo así, güey, vienes cuando. Güey, pues, era un morrito meco, ¿no? Me la creí. Y el bate, no, es que tú por tu culpa. Mira cómo salió tu compañero. Y mi compañero y todo golpeado. ¿No? Y el otro, güey, le preguntaban. ¿Y por qué le pegase? Pues, porque dijo que mi mamá era hombre. Y porque quería saltarlo y no se dejó. No, no es cierto. Pero, sí, güey. Y yo así. Y ya mandaron a traer a mi mamá. Y a las mamás de ellos, güey. O sea, después como que se tergiversaron las cosas. Ajá. Y decían que yo había dicho que la mamá del otro era hombre, güey. Entonces, imagina mi cara, güey. Cuando llega la mamá. Ay, ay. Y me dijo. ¿Entonces soy hombre? ¿Para ti soy hombre? Y yo. Verdura. O sea, todo lo que ocasionan. Por eso tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen. O sea, me ha pasado mucho. Realmente es algo que me pasa demasiado. Y Johan lo sabe. Sí. O sea, he dicho. Una vez estábamos terminando un evento. Y todo iba súper bien hasta que dice una tontería. Y se regresan así como de. ¿Qué? Y nosotros de. Uy. Ok. Y eso fue en una prepa. Y ni siquiera era una prepa donde yo estudiaba. O sea. Sí, o sea, nada más. Una señora me regañó. Sí. Pero bueno, tengan cuidado con lo que dicen. Aguas con lo que dicen. No sean como Saíl. Piensen las cosas dos veces. Güey. O sea, yo estaba de verdad. De verdad muy asustado. Ajá. Y. Y. Pues después como que mi mamá. Y la mamá del golpeado como que se hicieron amigas. Y dijeron. No, pues es que la culpa es del golpeador. O sea. Ajá. Y aparte yo no había dicho güey. Cometí el error de no decir que ellos ya traían pleitos desde antes, ¿no? Ajá. Y así. Entonces. Pero yo era amigo de los dos güey. O sea, yo me llevaba con todas en el salón. Y era muy cagado. Ajá. Pues terminé pagando los medicamentos. La mitad de mi. La mitad la pagué yo. La mitad la pagó el otro güey. Bueno, mi mamá. Gracias mamá. Saludos. Y su. Y tu mamá así. No, hombre, sí es cierto. No, las ganas que traía de pagarle medicamentos. Ahorita se los voy a cobrar. Sí, güey. No. No. Y o sea, fue de las experiencias más fuertes. Desde ahí. Puta, me pusieron reporte por todo. Una vez estaba así viendo hacia la nada todo estúpido. Y una amiga me. Me acusó, güey. De que le estaba viendo los calzones. Y yo así de, ni siquiera te les hubiera visto. Pero no, o sea, estaba viendo así hacia la nada. Y ya.